hola a todos mis manisitos hermosos soy van y aquí estamos en un nuevo vídeo en el fantástico universo de avatar world y hoy chicos voy a estar enseñándoles todos los secretos de la nueva tienda de maquillaje kawaii que salió acá en avatar world pero antes si aún no lo hiciste recuerda suscribirte y obvio chico muy importante activar la campanita para no perderse ningún vídeo también chicos les recuerdo dejar su hermoso like y un muy muy lindo comentario para que la familia de van y citas siga creciendo cada día más y más ahora si nos vamos a la nueva tienda de maquillaje kawaii y hoy la traje acá conmigo a kira y a midnight porque voy a mostrarles un pequeño secretito y la verdad no estoy 100% segura si funciona tanto en gatitos como en perritos así que traje a los dos por las dudas y bueno el secretito en realidad tiene que ver con un pequeño gatito por eso que en realidad traje un gatito bueno podemos ver este que está acá y si lo tocamos un par de veces vemos que se va abriendo varias veces y nos da este hermoso el asito que está realmente divino chicos pero la verdad no sé si funciona tanto en gatitos como en perritos así que voy a probar en un gatito le queda súper súper hermoso divino quiero ver si se le puede poner un perrito no a los perritos no se le pueden poner es solamente para los gatitos pero aún así está realmente divino me encanta miren qué cosita más linda le ha quedado realmente hermoso es el asito la verdad divino vayan a jugar ahí los dos juntitos y la verdad que este y gatito decorativo está realmente muy muy bonito vamos con el siguiente secretito vamos a irnos más adelante mucho 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 más adelante y vamos a encontrar acá este pequeño sector a ver permiso gracias acá este pequeño sector que muchos tocamos acá para poder abrirlo y bueno en realidad vemos que no se abre para nada bueno en realidad lo que tenemos que hacer es tocar la parte de arriba donde está la cerecita y ahí si vemos que se abre nos da un hermoso labial bien qué bonito que está está realmente divino y nos da una pieza en forma de corazón que ustedes ya saben dónde va esta pieza de forma de corazón así que vamos a ir a colocarla pero lo que sí hay un otra cosa que hay muchas muchas más piecitas por encontrar y están todas ocultas y hoy les voy a estar enseñando dónde las pueden encontrar de una manera súper fácil rápida y sencilla ahí está hemos colocado la primer pieza y vamos a irnos a otro secretito porque después te vamos a ir con este acá tenemos esta mesita vacillita que si las deslizamos podemos ver un cajoncito que tiene una cerradura no como que tiene un corazoncito con una cerradura y tenemos que poder abrir este lugar y para eso lo que vamos a hacer es tocar esta alfombra de gatito y ahí nos va a estar dando esta llavecita miren qué bonita que está está muy linda es toda rosadita toda kawaii y de esta manera vamos a estar abriendo esta puertita vamos a colocarla así y nos da este un nuevo maquillaje para nuestra cara vamos a ver cómo nos queda miren chico que está realmente fantástico me encanta muy muy bueno bastante alocado pero realmente está divino este maquillaje me ha gustado mucho ahora necesitamos encontrar las otras piezas que tenemos acá que la verdad y todo un misterio no todo todo un misterio no 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 es tan misterioso encontrarlas vamos a irnos al mundo que ahí les voy a enseñar dónde están al primer lugar que vamos a ir va a ser a la tiendita de ropa kawaii y aquí en la tiendita de ropa kawaii nos vamos a ir un poquito hasta el fondo y ahí y ahí lo pueden ver chicos acá tenemos una pieza en forma de estrellita que antes no estaba o no sabíamos para qué era o no se podía agarrar o lo que fuera pero bueno ahora la podemos utilizar y vamos a ir con la próxima pieza pero chicos esperen porque ese no es el único secreto hay algo más algo que muchos han estado deseando durante mucho tiempo vamos vamos síganme al mundo la próxima pieza la encontramos en el centro comercial en el sector de la peluquería si acá en este lugar vamos a irnos un poquito más adelante y ahí en esta flor que está esa mesita tipo flor que tenemos vemos esa pieza tipo nubecita bueno la podemos agarrar y ahora si tenemos todas las piezas y nos vamos a ir de vuelta a la nueva tienda de maquillaje kawaii chicos si ya mismo nos vamos y ahora sí chicos podemos colocar estas piezas miren vamos a colocar la nubecita y vamos a colocar la estrellita y nos da un regalito wow chicos que será que será es bastante misterioso esto así que vamos a estar abriéndolo a la una a las dos y a las tres hoy no es demasiado lindo chicos demasiado lindo me encanta está realmente hermoso me fascina este regalito me encantó me encantó pero hay algo más hay algo más se dieron cuenta chicos de estos pequeños palitos que tenemos acá vieron tenemos unos palitos y acá tenemos unos ovillitos de lanita que se van para cualquier lado cuando los toco bueno si tocamos sobre los palitos y los ovillitos miren chicos la cantidad de muñequitos kawaii que podemos hacer estos muñequitos japoneses kawaii que se hacen tejidos se llaman amigurumis y son realmente hermosos miren qué bonitos que están yo la verdad que los amo quiero que me dejen en comentarios cuál es su preferido yo ya elegí mi preferido se los voy a estar diciendo igual para que ustedes lo sepan pero la verdad que están uno más lindo que el otro me han encantado me encantan este este definitivamente este gatito me los llevo conmigo a mi casa que aparte me combina con mi nuevo sombrerito de estar realmente hermoso me encantó parte muchos chicos me preguntaban cómo podían tener estas agujas bueno acá están de esta manera pueden tener estas agujas y poder tejer y hacer todas las cosas súper lindas miren qué lindos muñequitos para sus bebés la verdad que están hermosísimos chicos espero les haya gustado y les haya servido este vídeo donde les he mostrado todos los nuevos secretos de la tienda de maquillaje kawaii si la nueva tienda de maquillaje kawaii acá en avatar world ustedes ya lo saben igual se los vuelvo a decir los quiero mucho y nos vemos en un ratito súper chiquitito nada más chau chau hay son todos tan lindos hay no sé qué hacer me gustan todos 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 si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia